Señores, no sé cómo suceden estas cosas. Estoy obsesionado con esta canción de Sabina, que se titula Canción de Primavera. La música es de Pablo Milanés. Está en el disco nuevo de Sabina llamado Lo Niego Todo. Bueno, nuevo. Salió hace dos años. Súper linda la canción. Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. Nueve meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. En la tarde faltan novios en los cines. Camarero, pongo un par de dry martines. Conseguí llegar a viejo, verde mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera. Perfume del corazón. Brinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele. No te enceles con el mar. Si hasta tus párpados huelen a humedad. Pues líbrame del sueño eterno en la cuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Buenas noches, primavera. Sin bandera ni carnet. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van diseños por el río Guadalquivir. Maquillando el señor año de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines. Te regalo una biznaga de jazmines. Ven a la dinarra, vera. Cenicienta de mis días. Buenas noches, primavera. Novia mía. Un poco desafinar la guitarra, pero... Preciosa canción de Sabina. Titulada Canción de Primavera.